Hoy, Embajada de Línea, la demonización mediática de Hugo Chávez. Minería a cielo abierto, economía versus medio ambiente, retenciones, otro cuentito que nos contaron. Tanto los humildes chacareros como la sociedad rural entera bailaron, cantaron y festejaron. Los pibes y la tele, la juventud está perdida. Esto rompe el estereotipo de chico villero, cabecita negra, que se droga con Paco. Y además, educación vial. Hay profesionales de la pavada. Hay una medida en la provincia de Buenos Aires que prohíbe conducir con tacos chocos. Machistas profesionales. Yo no tengo nada contra las mujeres, pero que se queden en la casa. Esto es cosa de hombres. Y profesionales de lo ajeno. Ser hijo de negro es mi profesión. ¡Basta! ¡Basta! Turo de Domar. Este lunes a las 11 de la noche por Canal 9. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Cuando los colores renuevan tu casa, tu familia la disfruta más. Y si se compromete a ayudarte a cuidar tu hogar. Esta semana aprovecha el 20% de descuento en pintura. Y con tarjeta más, 30% de descuento. Y si compras en 10 gotas fijas, comenzás a pagar en 90 días. Y si, concreta tus proyectos. Te vas a quedar con la boca abierta. Seguimos con ofertas de sachet segurísimo a tan solo 4,99 y con un 10% de producto gratis. Sachet de cela 4,99 y el sachet de Activia a 5,50. ¡Apurate! Quedan pocos días. ¿Bañonesa con oliva? Tío, esto es una música pa'l paladar. Bocato di cardinal. Oliva griego. Oliva italiano. ¡Al rey de oliva español! Es Gelman Soliva. Opa, opa, opa. Simple, ese riquísimo toque de oliva en tus recetas lo tenés con la nueva Gelman Soliva. Para saber con qué te vas a encontrar al amanecer. Para saber lo que está pasando. Primera edición. Para saber lo que pasó. Segunda edición. Para enterarte antes que en los diarios. Tercera edición. TN9. Somos vos. Créanme que es un verdadero placer venir a tomar un cafecito con ustedes y compartir este rato con temas periodísticos que nos parecen importantes y muchas veces el propio periodismo como tema. Y también es muy grato cada domingo compartir la tarea con alguien que además está mimada por las circunstancias de premios muy apetecibles. Ha sido nominada para algo muy importante, Julieta Camaña, y nos provoca mucho gusto. Y además muestra que tenemos buen ojo para elegir nuestra compañía. Julieta, bienvenida. Me sorprendiste. Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Feliz de tenerte por aquí. Muchas gracias. Y ansioso por saber quiénes están en el Twitter. Bueno, ya te contamos, ¿eh? Nuestros invitados del día de hoy aquí en Bajada en Línea, obviamente a través del Twitter, son en primera instancia Daniel Filmus, el senador del Frente para la Victoria. Es uno de nuestros invitados. Pero también está Daniel Amoroso, ¿eh? El legislador. Bueno, también lo tenemos a Daniel Toñetti, periodista de este canal, conductor en este momento de Duro de Omar. Son nuestros invitados. Ya saludaron, te quiero contar, Víctor Hugo, ¿eh? Muy amablemente. Daniel Amoroso dijo, hola a todos, hola, Víctor Hugo, muchas gracias por la invitación y espero aportar algo que sume valor a esta charla. Por su parte, Filmus dice, hola, buenas noches, Víctor Hugo, hola a todos. Qué bueno poder comunicarnos. Muy interesantes los temas de hoy. Y por su parte, Toñetti dice, es un placer y honor la invitación que me hicieron por la admiración que tengo por Víctor Hugo. Hasta aquí los saludos. Muchísimas gracias a Daniel, y al otro Daniel Filmus también, y a Daniel Amoroso, pero como son todos, Daniel. Claro, aparentemente sí. Hoy elegimos los Danieles para tuitear. Viene así. Bueno, vamos a empezar con el tema Chávez. ¿Qué piensa usted de Chávez? ¿Qué piensa usted de lo que piensa de Chávez? ¿Cómo cree que llegó a tener una idea, de la cual, por ejemplo, se hizo eco el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el otro día, pensando que detrás de los alumnos de la ciudad estaba el demonio de Chávez? Cuando uno ve las consignas de los chicos, claramente van mucho más allá de defender o no el sistema educativo. Acá hay un tema político atrás, con algunas organizaciones que ya se identificaron. Organizaciones chavistas en la Argentina, gente de la Cámpora, Partido Obrero, que salieron con consignas que no tienen nada que ver con el sistema educativo. Chávez aquí. Chávez entre nosotros, de alguna manera. Fíjense ustedes qué extraordinaria construcción del periodismo internacional. Debo adelantarles que no vamos a tomar la forma en que el periodismo argentino considera a Chávez, porque, en realidad, a mí me gusta hablar de los medios, mucho más que de los colegas en sí mismos. Y hemos tratado de separar en cada uno de los programas la presencia de quienes se pueden sentir aludidos directamente a ellos. Finalmente son trabajadores de prensa. Son los medios los temas y cómo los periodistas nos alineamos, a veces con un grado muy alto de servilismo o de interés, y a veces porque no hay más remedio. Así que vamos a tomar el periodismo internacional y el venezolano, para ir descubriendo poco a poco a Chávez. Si usted está en los Estados Unidos, o mirando una cadena de los Estados Unidos, y le dicen esto, ¿qué puede pensar de Chávez? I knew there were some dictators around the world, but did you know that some of the dictators now apparently, allegedly, are drug addicts as well? That might explain a few things. Hugo Chávez now admitting in a speech that went widely undocumented, by the way, that he chews cocoa every morning, and he also eats something called cocoa paste. I think it's cocoa. Which, by the way, is addictive. And he gets it from the dictator in Bolivia. What did you say? Coca. It is coca. Oh, coca. Coco. Oh, cocoa would be fine. I read that too, and then there were people, I guess the reporters went on to define, what is he talking about? He gets his cocoa paste. Coca. Coca. I got you going. Did you take the base from? Bolivian. Dictator. Is he a dictator too? Está riquísimo, francamente. Espero que no me afecte como supone nuestra colega norteamericana, que no me haga el daño que le hace al demonio de Chávez. Veamos cómo, en un spot publicitario, se puede presentar al presidente venezolano. They're the faces of evil, deadly threats to America, but what fuels their hate? A mysterious and tragic childhood, he became dictator and a global nuclear threat. The most dangerous man in the world, on the live desk. Este es un spot publicitario, un verdadero demonio de lo peor del mundo. Pero vean lo que, con cara muy seria, presten atención a la forma de expresarse, porque deben tener seguramente algunos similares, algunos correlatos en la Argentina, de los analistas, es decir, la gente importante, la que supuestamente ayuda a pensar en los Estados Unidos, el tratamiento que le dan a Chávez, de donde seguramente viene buena parte de la construcción que tenemos del personaje. The Venezuelan president has become more dangerous to the U.S. than Fidel Castro ever was. ExxonMobil says it's been ripped off by Venezuelan president Hugo Chávez. The Latin American strongman. There is such a thing as a killer clown and he may be it in Latin America today. Hugo Chávez is a dictator. These rogue dictators like Chávez. If you said you hate Hugo Chávez or Fidel Castro, I'd say I hate those guys. In the very front of the book, you quote Otto Reich, who was the former ambassador to Venezuela back in the 1980s, is saying that he's more dangerous than Bin Laden and the effects of Chávez, his war against America, could eclipse those of 9-11. Chávez is supporting terrorism on a daily basis, is doing nothing about drug interdiction, It supports Iranian nuclear ambitions, North Korean nuclear ambitions, works with the Syrians. He's given Al-Qaeda and Hamas an open invitation to come to Caracas. Faltó decir la gravitación que tienen también en la ciudad de Buenos Aires con los movimientos de los estudiantes. ¿Quién es Chávez? Hugo Chávez tiene un estilo propio. Un estilo que no huye de los clichés de todo líder. ¡Que a muerte! ¡Que a muerte! ¡Que a muerte! En la construcción de su personaje, no dudó en utilizar sus capacidades histriónicas. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad inglés. ¡Eres un burro, Mr. Danger! ¡Vámonos aquí, Mr. Danger! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Genocida! ¡The last! ¡Eres el último! Lo peor que ha habido en este planeta, de lo peorcito que ha habido, se llama George W. Bush. Los que lo quieren dicen que es genuino. Los que no, lo llaman populista. El Tren del Alba, Daniel Maquinista, Diego Armando Maradona. Daniel directo con el Tren del Alba. ¡Viva! ¡Viva algo a este pueblo, Diego! ¡Nos quiero mucho! ¡Gracias por estar! ¡La Argentina es digna! ¡Echemos a luz! ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Él eligió rápidamente a sus amigos y definió muy claramente sus enemigos. ¡Alca, alca, al carajo! Y lo sostuvo hasta en los foros internacionales. Otro abuso y atropello, señora Presidenta, que pedimos desde Venezuela, quede registrado como atropello hasta personal del diablo. ¡Huele a sufre! Claro, Chávez, con su discurso, con su manera de ser, tampoco se ayuda demasiado. Más bien que favorece esa construcción. Pero seguimos preguntándonos, para que usted encuentre una respuesta que quizás es la misma que tenía antes del programa. Pero quizás puede mejorarla un poco, ver de qué forma lo han orientado también para que piense de determinada manera. Sigamos preguntándonos quién es Chávez. Hugo Chávez es presidente de Venezuela desde el año 2000. Participó y triunfó en 15 elecciones democráticas nunca cuestionadas por ningún organismo internacional. Ganó en las presidenciales de 2000 y 2006 con más del 60% de los votos. Se lo acusa de impedir la libertad de expresión. Sin embargo, el 80% de las radios y de los canales de televisión son privados. Y sólo el 9% pertenece al sector público. Chávez nacionalizó el petróleo. Empresas eléctricas, de telecomunicaciones, siderúrgicas y cementeras. Durante su mandato, la tasa de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza pasó de un 20,3% a un 9,5%. Y el desempleo bajó de un 16,6% a un 7,1%. El índice de desigualdad entre ricos y pobres disminuyó en un 13,7%. Erradicó el analfabetismo de Venezuela. De Chávez se ha dicho mucho. Que es un dictador, censor, comunista, narcotraficante, terrorista, asesino y sexópata. Un verdadero monstruo, ¿no? Esto, por cierto, no va a salir en la CNN. Ni en quienes aquí repiten el mensaje internacional de la construcción de Chávez. En todo caso, se podrá ver alguna vez más detalladamente lo que Galeano dice justamente de esta animación que nosotros les hemos presentado. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Hugo Chávez ganó ocho elecciones en cinco años y fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Bueno, ¿qué estarán diciendo a esta altura? El informe continúa en nuestro Twitter, Julieta. Él y Víctor Hugo, ya escribieron, obviamente ya tuitearon. El primero fue Filmus en hablar del tema. Dice, recomiendo la película de Oliver Stone que muestra claramente cómo los medios de Estados Unidos demonizan la imagen de Chávez y de América Latina. Se refiere a la película que el mismo Oliver Stone vino a presentar a la República Argentina, al sur de la frontera, para la cual entrevistó a los líderes latinoamericanos, incluidos la presidente, obviamente, Kirchner. Bueno, vamos a ver ahora qué dijo Tonietti. Chávez ganó un referéndum revocatorio, fue restituido después de un golpe. ¿Qué más tiene que hacer para ser considerado democrático? Se pregunta Daniel Tonietti. Vamos a ver qué más agrega. La demonización de Chávez es similar a la que hacían de Perón en los 40 y 50. Incomprensión absoluta de Latinoamérica. Bueno, el Twitter del programa, para quienes todavía no lo saben, es arroba BDL Víctor Hugo. En un ratito, en un ratito, si ustedes se animan a tuitear, vamos a estar leyendo los tweets de ustedes, los tweets de la gente, Víctor Hugo.